Música Sal de tu casa a una vara, si quiera por el momento, si quiera por el momento, sal de tu casa a una vara Que te quiero ver la cara, a decirme lo que siento Cuando él no declara, no digno de mis sentimientos Que te quiero ver la cara, a decirme lo que siento Lo tiraba y lo cogía y en la manita se le subía Lo cogía y lo tiraba y en la manita se le paraba La manita se le subía y en la manita se le subía